pero fíjese, yo le digo una cosa doña Vilma, fíjese que don jorge, él o sea sabiéndole hablar, sabiéndole llevar el trabajo, mire ahorita y nos estuvo chapeando pues, va don jorge, usted estuvo chapeando, siempre le ayudo, pero hay que decirle, vamos a hacer cosas, haga esto y esto, yo de mi parte siempre he tenido la esperanza, que don jorge puede trabajar, solo hace falta que alguien nos pueda dirigir, claro que nos guíe, exacto, a eso me refiero, entonces ahí es donde dice, tienes que entrar ahí, y es de esta manera mi gente, como está llenando poco a poco, ese pocito, ya doña Vilma lo limpio, don jorge pues, él sigue evitando la fatiga, doña Vilma, fíjese que usted me ha convencido, yo le dije que a usted le gusta el trabajo, yo he visto que a usted le gusta el trabajo, si me encanta, la verdad que si, fíjese doña Vilma que yo siempre lo he dicho, doña Vilma es una buena persona, siempre lo he dicho yo, va que si, vamos a enfocar aquí a doña Vilma con la cámara 2, 1, con la 1 mejor dicho, doña Vilma, una pregunta, usted como se siente, la vida que lleva, se siente bien, se siente inconforme o como se siente usted? pero si es que, que voy a hacer yo, si es que, cuando uno es pobre, empieza pobre y luego termina, si, pero fíjese doña Vilma que, la riqueza de uno mismo, no sé, si, podemos hacer la diferencia, ¿sabe cuál es el problema? que para hacer la diferencia, doña Vilma, que trabajar, usted tiene que poder trabajar, claro, claro que si, pero como le dice, la situación manda, que el tierra poco tiene, pero imagínese que yo le dije que yo le conseguí el terreno y dije que ya no, problema de él entonces, bueno si, no de mi porque siempre las oportunidades le han venido, y no les aprovechan es la cosa, eso, y como este señor no tiene quien le colabore a veces, cuando yo tengo mis centavos, es hecho mi mozo o que se yo, y cuando no tengo, pues tengo que hacerlo yo personal, para ver estos granos básicos adentro de mi casa, a verlo, ¿es así don Jorge? para ver, colocar esta familia, porque aquí la cabecilla de mi tío he sido yo, pues, bueno pero de todas maneras, vámonos por la casa ya, ya trabajamos, aquí ya don Jorge ya trabajó, ya chapeó, fíjese, pero fíjese, yo le digo una cosa doña Vilma, ahora sí le digo acá, fíjese que don Jorge, él, o sea sabiéndole hablar, sabiéndole llevar, él trabaja, mire ahorita ahí no estuvo chapeando, pues, va don Jorge, usted estuvo chapeando, mire, siempre le ayudo, pero hay que decirle, vamos a hacer cosas, haga esto y esto, si usted no le ordena o no le manda, no hace, no, pero mire que por ejemplo cuando, con decirle, con decirle que ni el juego, que es la luz de Cristo quieren prender, puede ser, no, pero mire por ejemplo ahorita doña Vilma, aquí nos entendimos bien con don Jorge, mire yo le dije a don Jorge, chapelleme todo esto, porque está el pocito y mire como dejó de chapear, claro que quedó bonito, es que fíjese que yo pienso una cosa doña Vilma, a veces es saberse entender, fíjese que por ejemplo ahí en día usted vaya así Daisy, tomara las riendas del hogar y le dijera, papá usted va a hacer esto, mamá usted va a hacer esto y yo con esto, yo digo que entendieran, pero es que también pienso yo que ella no pone de su parte, no, para que no quiere más, y eso lo sé dedicar al estudio, ah pero es que el estudio doña Vilma, eso no es todo el día, es un rato, ajá y lo demás ya le queda para que pueda trabajar, yo sí le digo, pero es problema de ella, porque ella sabe cómo va a mantener la familia, sí, porque fíjese doña Vilma, mira doña Vilma, para eso se estudia, para dirigir a los que tal vez no han estudiado así como usted, o como doña, o como don Jorge, para saber dirigir y para guiarse en cómo hacer los trabajos, pero imagínese que ni a trabajar estamos jodidos, vaya porque usted vio el claro ejemplo, mire ahorita que venimos, vaya le dije a don Jorge, usted chapea aquí alrededor, doña Vilma, lávese usted el pozo, mire, está lavadito el pozo y está chapeado, se fija, como las cosas se ponen en orden va, claro que sí, fíjese que yo siempre lo he dicho, o sea yo de mi parte siempre he tenido la esperanza, que don Jorge puede trabajar, solo hace falta que alguien lo pueda dirigir, claro que quien lo guíe, exacto, a eso me refiero, entonces ahí es donde Daisy tiene que entrar ahí en acción, pero como Daisy como está haciendo su plan básico, pues sí, pero no es todo el día, no es todo el día, pero viene tarde, viene como la estrellada, como a las doce, pues sí, pero ella sale temprano, que vengas ahora y ya no sabemos por qué, no sé por qué, ese era el problema del maestro, o por transporte también, o por recurso de transporte, porque todo, no, pero imagínese por ejemplo, y ahí está en la casa, no, porque está en dieta ahorita, ah, ya jodí, ¿y dieta de qué? me está sacando la extracción de la muela, ah, bueno ahí sí, ya no sabéis, sí, no, pero yo no estaba tranquila comiendo, para comer no tenía trazo, es que no es el problema eso, sino que es que ella sacó la muela y yo no, porque yo ya pagué eso, don Jorge, fíjese que yo estaba diciéndole algo ahí a doña Vilma, mire, yo, pues yo sé que a usted a veces le cuesta hacer las cositas, pero habiendo alguien que lo pueda dirigir, párese, don Jorge, para que, mire, mire, yo digo que habiendo alguien que pueda dirigir y le diga, don, que le diga, Jorge, usted haga esto, eh, doña Vilma, usted haga esto otro, yo digo, que se pueden acoplar bien, o sea, que alguien dijera, eh, que dirigiera el núcleo familiar, ah, sí, sí, verdad, porque por ejemplo, ahorita que venimos aquí, yo le digo a doña Vilma que, imagínese, usted echa pío, vaya doña Vilma, lavo el pozo, mire, ya está hecho el trabajito, eh, el problema, don Jorge, es que no haya nadie que guíe la situación, ¿verdad? Sí, no, no hay, no hay quien le ayude a pensar y hacer el trabajo, proponerte, sí, esa es una propuesta. Sí, porque también yo sé que don Jorge no es solo el de la culpa, miren, por ejemplo, ahorita ya chapió, vaya el día, ya está hecho, don Jorge. Sí, así es, sí. Ya chapió, la agüita le va a llegar limpia y pues allá ya tiene para hacer sus oficios domésticos. Así es, sí, yo siempre, porque yo cuando salgo hago mi tarea. Ajá. Porque hay gente que son algo listos, se quieren ir temprano del trabajo. ¿Sí? No, yo no, yo tanto, antes no me llega la hora de quemarte. No se va. Me vengo del trabajo. Ajá. Ya. Don Jorge, si hay personas de aquí de esta zona que lo quieran contratar a trabajar, ¿usted está listo? Sí, sí, sí. Vaya, las personas que están viéndome que son de aquí, de este lugar, si ustedes quieren contratar a don Jorge a trabajar, él está disponible para trabajar. Vengan a buscarlo a la casa, que él está listo para que lo acomoden a trabajar, va don Jorge. Sí, yo siempre están los trabajos. Bueno, entonces ahí está la opción. Va, aprovechen mi gente. Doña Vilma, nos vamos ya para, vámonos, ya se limpió el pocito, ya está la agüita ahí limpia, y pues ahorita vamos a ir a ver cómo cae allá. Exactamente. Y también quiero entregarle un producto que le traje a doña Vilma. Bueno, lo importante es que ya venimos a hacer la labor de limpiar ese pocito. y ya está el pocito. ¡Vamos! 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 Vamos. El señor Andrés me hace que te dé las dudas, porque no van a necesitar hacer todas esas texas ni te van a dar la texas en mi, el señor Amigo Jacacito, y en la casa mía. Un puesto de casa te voy a dar como un comitillo. Un puesto de casa te voy a dar, porque ahora le estoy diciendo yo a los licenciados, un puesto de casa te voy a dar para verles para la yeca. Vos no se la doy, ya nos conocí todos. Venga doña Vilma. Ay, voy, que ya he ganado la voluntad de ellos que te den una ración. Que va a servir para maja ya. No, pues que voy a usar jarragán también. Te he volado de las distintas acción. Miren mi gente, que aquí es donde ya le cae a doña Vilma. La agüita, miren. Pero sabes que lo malo es esta llave. Ajá. Es que aquí doña Vilma, lo que... Cuidado. Doña Vilma, ¿por qué no la quita mejor? Así ve. No, porque nadie tiene el agua, le pasa el sol. Ay, me baño, me baño, me baño. Ay, pero mira. No, pero mira. Jajaja. 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 No, así es buen chorro doña Vilma. Jajaja. Miren. Pero es pobre porque es el acortejo que... Se gasta, va. Ahí. Ese es el del tomillo. No, hombre, si es buen chorro, no. Vaya, quedo para atrás arriba. Doña Vilma, no, hombre, si es buen chorro, no. Es que le sale aquí. Sí. Es que esta llave está mala, vi. Pero aquí solo es cuando llueve fuerte que queda agua. Doña Vilma, es que esta llave está mala. Sí. Le voy a traer una la siguiente vez que venga. Vaya, si tiene voluntad de regalarme. Chocala solo por eso. Ahí está, papá. Doña Vilma, es que usted tira un montón de anillos como que fuera narco, ¿no? Jajaja. Es que sí soy tú. Yo lo estoy viendo, fi. Ah. Es completo esto, doña Vilma. Sí. Bueno, ahí tenemos. Esa aquí. Uno es mío. Uno es de Jorge y el otro es de doña Tomás. ¿Cómo? Este me lo regaló mi cuña Tomás al casamiento de ella. Este. Ajá. Este me lo dio Jorge en el casamiento de él. Cuando él se casó conmigo. Este. Cuando se casó con usted. Sí. El otro lo anda él. Ah, si es cierto. Ajá. Yo pensé que era mentira. Enfoquémosle ahí. Señenlo, don Jorge. Si es cierto. Se anda bien. Ya que me había fijado. Cosa seria. Creo yo que con esto estamos llegando a la parte final de este segmento. Continuamos. No. No. No.